Vamos a entrevistarlos ahorita, ¿cómo andan? ¿Cómo vas con tus telas navideñas? Bien. Bien, ¿y qué tal? ¿Qué es lo que más te está comprando la gente? La tela navideña, los retazos, los polares, la tela de camiseta que está muy barata, y pues muchas cosas más. Excelente, ya te vamos a dejar que atiendas a tu clienta. Mira, pues estamos de súper lujo, los manteles bien puestos, nuestros amigos de montaña de telas están echando la casa por la ventana. Ese argumento que escuchas por ahí es porque...